Cuba Información En Venezuela existe un gobierno elegido democráticamente hace apenas 10 meses. Las formaciones políticas que lo sustentan aumentaron incluso su ventaja electoral en las posteriores elecciones municipales celebradas hace menos de 3 meses. Pero un sector de la oposición, mediante una estrategia que denomina La Salida, propone quebrar el orden constitucional y derrocar al Ejecutivo por la fuerza. Su líder, Leopoldo López, lo decía con claridad hace unos días. ¿Cuándo termina eso para usted? Cuando lo queremos sacar a quienes lo están gobernando. Para ello, en la última semana, este sector ha movilizado a sus seguidores entre el estudiantado de clase media y entre grupos violentos de ultraderecha en municipios coincidentemente gobernados por la oposición. El resultado, 6 personas muertas, decenas de heridas e incontables destrozos en bienes públicos. Curiosamente, lo que sería inaceptable en otro país, en Venezuela, es legitimado y apoyado por la línea informativa de los grandes medios internacionales. Un editorial del diario español El País, por ejemplo, describía a Leopoldo López no como un líder que trata de quebrar por la fuerza a un gobierno electo, sino como un economista educado en Estados Unidos que abandera la presión contra el régimen en la calle. Mientras, acusaba a Nicolás Maduro de encabezar un heredado régimen socialista unipersonal, como si su cargo hubiera sido heredado y no electo hace apenas 10 meses. Y es que los medios no son un observador imparcial, son la pieza clave de un intento de golpe suave, estrategia elaborada por el sociólogo y colaborador de la CIA, Gene Sharps. Un método puesto en práctica en las llamadas revoluciones de colores, todas desarrolladas, curiosamente, en países que enfrentan los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y la Unión Europea. Repasemos. La primera fase del golpe suave es la denominada ablandamiento del gobierno, en este caso mediante la guerra económica. En 1970, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, pidió hacer chirriar la economía de Chile para tumbar a Salvador Allende. Exactamente igual que hoy en Venezuela. Desabastecimiento por acaparamiento, fuga de divisas, sabotajes a la distribución eléctrica e inflación inducida han conducido a un claro deterioro de las condiciones de vida. Y como en Chile, en Venezuela, los medios presentan estos problemas como un caos económico y social, cuyo único culpable es el gobierno de Nicolás Maduro. La segunda fase del golpe suave es la deslegitimación del gobierno, por supuestas violaciones de los derechos humanos o de la libertad de prensa y expresión. En los últimos días, el mensaje repetido hasta la saciedad en los medios internacionales ha sido el de la supuesta represión policial de las protestas. En este sentido, medios y oposición no han dudado en utilizar las armas más groseras de manipulación. La periodista venezolana del diario Español ABC, Ludmila Vinogradov, incluía en la web del diario una fotografía de la represión policial en Egipto, haciéndola pasar por una instantánea tomada en Caracas. Una anécdota realmente, si tomamos en cuenta la trayectoria de propagandista del golpismo de esta periodista. En abril de 2002, legitimaba con absoluta impunidad el golpe de estado de Pedro Carmona en las páginas del país. En esta fase de deslegitimación del gobierno por supuesta represión, una herramienta clave han sido las redes sociales de Internet, en especial Twitter, donde la manipulación de fotografías ha alcanzado cotas inéditas. Hemos visto imágenes de supuesta brutalidad policial y torturas de la policía de Venezuela, que realmente eran de Brasil, de Chile, de Siria, de Ucrania, de Turquía, del País Vasco y hasta sacadas de una película porno. O imágenes del rostro agredido de un joven supuestamente opositor, que realmente eran de un estudiante chavista golpeado por la oposición el pasado año. O imágenes de grandes concentraciones opositoras que correspondían realmente a una procesión religiosa o a una manifestación independentista en Cataluña. La tercera fase del golpe suave es el llamado calentamiento de calle, con la generalización de todo tipo de protestas y la toma de instituciones públicas a las que no se reconoce. Los medios internacionales han realizado un vergonzoso acompañamiento propagandístico de este violento calentamiento de calle, todo además acompañado de la criminalización de los partidarios del gobierno, por ejemplo los llamados colectivos con implantación en barrios populares, a quienes los medios endosan la responsabilidad de la violencia con términos como bandas paramilitares, parapoliciales chavistas o milicias progubernamentales. A la vez, estos medios silencian los reiterados ataques de francotiradores de ultraderecha contra pacíficas marchas del chavismo. Los mismos medios internacionales que han colocado en titulares el asesinato, por ejemplo, de una opositora ganadora de un concurso de belleza, jamás han publicado una línea sobre los 175 campesinos muertos por sicarios pagados por terratenientes en Venezuela desde el año 2001. A la vez que se magnifican las protestas de la oposición, las de apoyo a la revolución, mucho más multitudinarias, apenas tienen espacio informativo. La marcha de cerca de 100.000 personas el pasado martes era ridiculizada en el diario El País bajo el titular El chavismo arenga a sus seguidores, con una fotografía no de dicha marcha masiva, sino de una protesta de la oposición. Hay datos importantes para entender esta estrategia de golpe suave y el fortalecimiento organizativo de ciertos grupos de la juventud opositora que los medios ocultan deliberadamente. Por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos ha destinado en los últimos tres años más de 100 millones de dólares para financiar a todo tipo de grupos de oposición en Venezuela. Los medios internacionales, tan sensibles en teoría a los ataques contra la libertad de prensa, se han olvidado curiosamente de la violencia ejercida por jóvenes opositores contra numerosos periodistas de medios comunitarios y públicos de Venezuela. Los trabajadores de venezolana de televisión, por ejemplo, fueron asediados durante seis días en sus instalaciones. Las siguientes fases de la estrategia de golpe suave aún no han llegado. El gobierno y los sectores populares que lo apoyan deberán tomar las medidas adecuadas para evitarlo, teniendo en cuenta que los medios, lejos de ser informadores neutrales, son el principal peón de una guerra contra el orden constitucional de Venezuela. Para ello están las leyes que regulan sus excesos, cuya aplicación contundente está hoy más justificada que nunca.